Hoy te traigo una receta súper fácil que seguro la has preparado muchas veces, pero te puedo asegurar que de la forma que yo la hago, tiene un sabor especial y realmente sabe a verduras. Vamos a preparar un puré de calabaza, patata y zanahoria al vapor. Ahí es donde realmente se nota la diferencia. Pondremos en el microurban calabaza, patatas y zanahoria al gusto durante 20 minutos al microondas. En los 400 mililitros de agua le pones una hojita de laurel. No te puedes imaginar la diferencia que hay de cocer las verduras al vapor a la forma tradicional en una olla con agua. Al vapor los sabores se conservan mejor. Los colores lo puedes ver. En el vídeo se puede ver perfectamente que tienen el mismo color que cuando estaban crudas. Cuando ya tengamos las verduras tiernas la vamos a pasar a un recipiente y con el tritura patata haremos un puré con la consistencia deseada. Otra ventaja que tiene cocer las verduras al vapor es que no hay que escurrirlas. Del microurban a triturarla. Porque si no lo sabías las verduras cuantos más calientes están mejor se trituran. Cuando ya tengamos triturado el puré a nuestro gusto le vamos a poner sal, pimienta blanca y nuez moscada. Nada más, solo esas tres especias. Ni aceites, ni mantequilla, ni leche, nada. Este puré te puede servir de guarnición para cualquier tipo de carne y te lo recomiendo para los más peques de la casa. Tienes que probarlo y por supuesto ya me cuentas.